Repórter económico de Cebada De cara a la nueva campaña, el CIG estima una producción menor al récord del ciclo previo. El consumo y las exportaciones se incrementarían, fundamentadas en las fuertes compras chinas. Para Australia, principal competidor de nuestro país, se estima un menor volumen producido y exportado para el nuevo ciclo. Si bien la tendencia de los precios internacionales en el último año es claramente positiva, la debilidad registrada en otros mercados y el clima favorable en la Unión Europea han presionado sobre la cotización. En Argentina, los precios están sustentados por la fuerte demanda china. La cotización en Bahía Blanca alcanza los 215 dólares, con una suba interanual mayor al 65%. En cuanto a la comercialización nacional para la campaña 2021, las compras del complejo superan las 3,1 millones de toneladas. Para el nuevo ciclo, se observa un gran dinamismo de las compras de cebada forrajera, dada la fuerte actividad de China. Las declaraciones juradas superan las 800.000 toneladas. Con muy buenas perspectivas, comenzó la siembra a nivel nacional del ciclo 21-22. En la región BCP, la superficie de cebada se incrementaría un 25%. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.